Música Seguimos ofreciéndoos en este mes nuestro espacio Momentos en Familia. Esperamos que os guste y sobre todo que os ayude a pensar y a comunicar también en familia lo que vemos y oímos. Nos sigue acompañando Elena, muchas gracias, Elena Vizcarro, médico y colaboradora en Obras Sociales de Ayuda a la Mujer. Hoy vamos con un tema muy especial, diríamos que muy del mes de mayo, pero naturalmente tema de todos los meses del año. No digo nada más del tema, mejor lo vemos y luego quedará más claro y comentamos. Música 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 Pues hemos visto el vídeo y ahora ya sabemos todos de qué va el tema y vamos a drogar un momento, Momentos en Familia. Estas breves preguntas que le hacemos a Elena para que nos ayude un poco a interpretar lo que vemos y oímos. Música Hay una imagen, la imagen de una mujer que es central en esta narración. ¿Qué actitudes básicas piensas que nos comunica en esta narración esta mujer? Música Bueno, pienso que uno de lo fundamental que quiere transmitir es como esa necesidad de afecto, ese afecto que necesitan las madres, necesitamos todo el mundo, ¿no? Porque el hombre no es solo corazón, sino también razón, necesitamos de los sentimientos, no podemos ser personas sin corazón, o sea, no somos como piedras que ni sienten ni padecen, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestro corazón, necesitamos que nos quieran, el sentirnos queridos, el sentirnos valorados, el sentirnos respetados, sin hacer cosas raras, pero se nota, ¿no? Cuando a uno, pues, le quieren, aunque no le digan nada, con la actitud, pues, se nota, ¿no? Porque me parece que nadie, nadie puede vivir sin amor, todo el mundo… Supongo, supongo, no se interrumpir, pero vamos, dice que se nota cuando uno lo quiere, supongo que se nota también cuando uno lo quiere. Por supuesto que se nota muchísimo. Vale, vale, no, sigue, sigue, sigue. Se nota, ¿no? O sea, necesitamos ser queridos y, además, ser queridos cada uno como es, con nuestros defectos, con nuestras cualidades, gordos, delgados, rubios, morenos… Porque ahora, me parece que también ha salido en algún otro programa, está muy de moda, ¿no? O sea, tanto tienes, tanto vales, y dices, no, o sea, una persona no vale por lo que tiene, sino que vale por lo que es. Y cuando nosotros queremos a una persona, la queremos, si está bien enfocado ese cariño, lógicamente, no por lo que tiene, sino por lo que es. Lógicamente, una persona perfecta no existe, o sea, todos tenemos nuestras cosillas, ¿no? Pero, bueno, pues tenemos que saber y aprender a querer a las personas como son, que es lo que hacen las madres. Las madres quieren a los hijos, cada hijo es de una forma distinta, tiene sus características, su carácter, sus manías, entre comillas, ¿no? Y, sin embargo, la madre no quiere a uno más que a otro, los quiere a todos, esas manifestaciones, ¿no? Pues los besos, las caricias… Yo también diría los sacrificios que las madres no les llaman así, pero no les cuesta si se tienen que levantar por la noche porque oyen llorar al niño, pues se levantan. Si se tienen que levantar a las cinco de la mañana porque el hijo se va a trabajar y entonces necesita, bueno, necesita, ¿no? También podría preparárselo el chaval, ¿no? Pero la madre se levanta para prepararle el bocadillo o si hay que acompañarle al médico, pues hace a veces el pino para sacar ese tiempo y ir a acompañarle al médico o a lo que necesite, ¿no? O sea, eso es cariño, son esas manifestaciones que no es sentimentalismo, pero eso que muchas veces las madres, bueno, por lo menos mi madre a veces me decía, ¿no? Cuando a lo mejor le dabas un beso, un abrazo, ¡ay, mamá, cuánto te quiero! Y decía, sí, sí, cuánto te quiero. Ahora son amores y no buenas razones, ¿no? Como diciendo, tienes esto sin hacer, esto otro que te he dicho, has tardado tanto para hacerlo. Yo pienso que son, bueno, pues como esas manifestaciones que igual que las madres lo reflejan con los hijos, los hijos, también dependiendo de la edad, de la etapa, si se vive en casa, si no se vive en casa con la madre, ¿no? Se tiene que manifestar, o sea, el que el hijo ya haya salido de casa no quiere decir que ya la madre no necesite nada. A lo mejor, pues una llamada de teléfono para ver cómo está, o decirle, oye, pues mira, me ha salido este trabajo que te dije que, bueno, que luego se suele decir, mamá, reza por examen, mamá, reza porque voy a hacer no sé qué. Entonces, por lo menos luego decirle, oye, pues esto ha ido bien o sí, hay que seguir porque no sé cómo habrá salido. Esas manifestaciones que las madres son así y que a veces nosotros tenemos que aprender, pero que las madres nos enseñan mucho. Se ve muy claro, realmente, en lo que hemos visto, pues esas actitudes básicas que decíamos de esta mujer madre, con todo lo que la historia ha podido identificar para ella, de lo que ha hecho por los otros. Bueno, pasamos a una segunda pregunta. A veces, como sucede en la vida, lo esencial está en los detalles. Dinos un detalle, a lo mejor un detalle múltiple, pero bueno, un detalle que te parezca significativo. De esta narración que hemos visto y oído. Bueno, pues el vídeo es que el vídeo empieza ya con detalles. O sea, ya empieza que la señora se está peinando, se está pintando a los labios, un poquito como decir que me vean guapa. Luego, pues esa, en dos o tres ocasiones me parece que son, que se asoma como a la ventana como diciendo, a ver si llegan, ¿no? A ver si esa ilusión, esas ganas de que lleguen, bueno, pues podría decir, bueno, yo ya soy mayor, porque hay un momento en el que se ve que arrastra los pies, que va con el bastón. Y sin embargo, a pesar de sus limitaciones, ella pone la mesa, pone, bueno, la tetera o la leche, no sé exactamente qué es, ¿no? En el fuego, ves como las manos, pues tiene todos los dedos torcidos, que necesita las dos manos para coger las cosas. Y sin embargo, no piensa, va, cuando lleguen, que pongan la mesa y merendaremos o tomaremos un café. No, o sea, le hace ilusión el tenerlo ya preparado todo. A pesar de que, bueno, pues se ve que la tapa del azucarero se le cae, entonces con las dos manos va y la vuelve a poner en el sitio, va poniendo las cucharas en cada platito para cuando lleguen, luego mira el reloj a ver qué hora es, mira la puerta y en ese momento ya, pues llegan y le cambia la cara. O sea, de estar con ellos, esa sonrisa, esa, no sé, esa felicidad de decir, estoy con todos, ¿no? Está con los hijos, bueno, creo que parece que es la hija, porque no se oye, pero en el momento de entrar la puerta, parece que lees en los labios de la mujer, mamá, que a lo mejor también es la suegra, pero que también la llama mamá, ¿no? Pero que no importa, ahí están todos, se ve como están, bueno, pues ella les cuenta, los otros les cuentan, y entonces se establece como esa tertulia familiar y le hace feliz a la mujer. Y esos detalles que no cuestan dinero, como decíamos también me parece en algún programa, pero que es importante que no se pierdan. Sí, realmente no se puede preguntar por un detalle, porque la vida afectiva es tan rica que son muchos, todo detalles, pero todos y no se puede simplificar. Es realmente impresionante la de detalles que aparecen y que ha sido de alguna manera desglosando. Bueno, en el fondo se trata de amar, ¿verdad? De amar, sentirse amados. Entonces, ya sé que la pregunta es universal, pero bueno, ¿hay alguna receta para amar cada día y todos los días? Una receta. Aquí no es como coges el recetario y dices el clamoxí para la garganta, ¿no? No, me acordaba de una frase que la tengo aquí apuntada, porque yo a veces tengo mala memoria, que de Rabindranath Tagore, que decía, buscaba afanosamente mi felicidad y no la encontré. Busqué la felicidad de los otros y, oh sorpresa, encontré la mía. Y pensaba, ¿no? Que esto es lo que hacen las madres, olvidarse de sí mismas y darse a los demás, sin pensar que están cansadas, que no le han dado las gracias, que no pueden dedicarse a lo mejor a su hobby. Y no lo había pensado, pero me viene ahora a la cabeza. En una ocasión, una señora, bueno, fueron una familia, a ver, me parece que era Juan Pablo II. Y entonces, pues, le comentó, ¿no? Bueno, pues le enseñó una fotografía del marido con los, me parece que eran 15 hijos. Y entonces, pues el papa, pues se ve que le dijo, pues que muy bien, que, 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 que deporte, que hobby hacía. Y decía, ah, no, perdón, lo he chafado, lo he chafado. No, era, le enseñó, le dijo el papa, dice, bueno, y usted tendrá algún hobby y tal, no sé qué. Y la señora le dijo, santo padre, ahora no puedo tener hobby. Y entonces, cuando le enseñó la fotografía, San Juan Pablo II dijo, ah, vale, ya lo entiendo, no hay tiempo para hobbies, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, las madres se dan. Y ya lo dice el refrán, que la felicidad está más en dar que en recibir. Y me parece que es algo que tenemos que, bueno, pues que, que, que ir aprendiendo. Porque lo que nos sale por naturaleza es que me den, que me hagan, que me consideren, que me tengan en cuenta. Y es al revés. Las madres, si pensaran eso, creo que las familias se dien un desastre. Sin embargo, las madres siempre dan lo mejor de sí, sin importarles que les cueste tiempo, que les cueste esfuerzo, que les cueste sacrificio. Y lo más importante de todo es que no esperan nada a cambio. Aunque, lógicamente, agradecen que se les diga, pues se les dé las gracias. Bueno, pues la comida, que buena ha salido, que bien que está. Bueno, pues eso que se dice, ¿no? Que madres no hay más que una. Aunque en plan de broma, algunos dicen, menos mal que madres no hay más que una. Porque si hubiera, si hubiera dos, no habría quien las aguantara, ¿no? Bueno, esto es una broma. Se entiende perfectamente. Pero que... No, que es verdad, o sea, que las madres son las que hacen que en la familia haya esa felicidad, ¿no? Decía también el Papa Francisco que las madres son el antídoto del individualismo que existe actualmente, de ese individualismo egoísta. En estas audiencias de los miércoles que ha habido... Bueno, que el mismo Papa decía, ¿no? Que iba continuando, empezaba por las madres, el padre, los hijos, la familia. Bueno, pues en uno de esos momentos decía, ¿no? Que las madres muchas veces no se les tiene en cuenta, y es lo más importante de la familia y de las madres. Hay que escucharlas, hay que tenerlas en cuenta, hay que tener detalles de cariño con ellas. Porque, claro, ahora la gente joven, no todo el mundo, lógicamente, pero sí que a veces notas como esos detalles, ¿no? Como decir, es que me tienes que hacer... Y dices, ¿cómo que me tienes que hacer? O sea, tu madre no es una criada. Tu madre forma familia igual que tú, o tu padre, o tus hermanos. Formáis una familia y la familia, la casa, sale adelante con todos, ¿no? Y si hago esto, ¿qué me darás? Dices, a ver, no te doy comida, no te hago la cama, no te lavo la ropa, no te plancho la ropa, no te acompaño el médico, no te acompaño el dentista. Y no dice, ¿y qué me vas a dar si te acompaño el dentista? Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer todos, ¿no? Ese darnos sin pensar en que nos lo agradezcan, en que se den cuenta que lo he hecho yo. Muchas veces pasa eso. Si está la casa arreglada, nadie dice, ay, mamá, qué bien, ¿qué has hecho? Ahora, si está desarreglada, oye, pero es que esto está fuera de sitio, ¿dónde está a mí? No sé, ¿dónde está a mí, no? Que todos somos una familia, todos somos los que tenemos que participar y hacer familia, ¿no? Y, bueno, también me había apuntado aquí, ¿no? Un detalle muy importante, estamos en el mes de mayo, el mes de la Virgen, y también son las madres las que transmiten esa religiosidad, ¿no? Las que enseñan a rezar. Yo, por lo menos, recuerdo, mi primer recuerdo era, pues debía tener tres o cuatro años, y era en el mes de mayo, ¿eh? Debajo de, en el hueco de la escalera que subía a las habitaciones, poníamos allí, yo no sé qué debía ser, debía ser algún cajón, y encima una imagen de la Virgen, que todavía está en la habitación de mis padres, y, bueno, pues llevabas un ramillete de flores, levantarás qué flores llevaba, las flores que encontrabas por el campo, ¿no? Pero te hacía ilusión y, pues, rezabas, con tres o cuatro años, no creo que rezáramos mucho, pero ya te iban inculcando, ¿no? Ese cariño a la Virgen, ese pedirle cosas, ese darle gracias por todo lo que tenías. Bueno, pues, eso es algo que lo pueden hacer, o sea, que solo lo pueden hacer las madres, ¿no? Y que no hay que dejarlo, o sea, no ha pasado de moda. El cariño a la Virgen no ha pasado de moda. Y para terminar, me había apuntado aquí unas palabras también de esta catequesis del Papa Francisco, que dice, queridísimas mamás, gracias, gracias por lo que sois en la familia y por lo que dais a la Iglesia y al mundo. Y a ti, María, Madre de Dios, gracias por hacernos ver a Jesús. Y gracias a todas las mamás aquí presentes. Les saludamos con un aplauso. Me parece que es el mejor modo de terminar. Es un buen final de todo esto que hemos visto en este video. Muchas gracias, Elena. Y un poco, pues, bien, con todo lo que se ha dicho, a lo mejor sí que hay receta, ¿verdad?, para amar cada día y todos los días. Y la receta, como se ha ido diciendo, es descentrarse uno y hacer que los otros sean el centro, cosa que hace muy bien la Madre, cosa que hizo muy bien la Virgen, que pensó más en los demás que en ella misma, y cosas que hacen muy bien los que saben amar de verdad, descentrarse y hacer que los otros sean el centro. Pues, gracias de nuevo, Elena, a vosotros también, por haber seguido el programa y este espacio. Nos seguiremos comunicando, si Dios quiere, pues el mes que viene también con un nuevo video y con un nuevo comentario de este espacio, Encuentros en Familia. Buenas tardes a todos.